El Código de la Justicia Uruguaya Sí, en realidad es así porque el Código, la Comisión, se integró allá por el año 2006 una comisión redactora de modificaciones, de un proyecto de modificaciones o algunos ajustes al Código de Proceso Penal, que es de los años 80, del año 80 más o menos, 80, 81. Y la ambición era nada más que la de hacerle algunos ajustes o algunas modificaciones. En realidad esa comisión, que era presidida por el doctor Dardo Presa, recientemente fallecido, destacado juez de muchos años, una larga trayectoria, igual que un grupo grande de técnicos, gente de la Asociación de Magistrados, de los fiscales, gente vinculada al Colegio de Abogados, en fin, del propio fiscal de corte, que han participado y que en realidad fueron más allá de la tarea de introducir reformas. Y lo que presentaron en el año 2009 al Poder Ejecutivo fue un nuevo código, un nuevo código de proceso penal. En aquel momento el proyecto fue remitido al Parlamento, el periodo constitucional estaba terminando, el Parlamento no lo trató, el Poder Ejecutivo en la nueva administración del presidente Mujica volvió a enviar el proyecto al Parlamento, y luego hemos tenido un tiempo bastante importante que estamos trabajando en el proyecto, y que ahora, en virtud de esta subcomisión, que se integró dentro de la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos, ha permitido, digamos, un trabajo más ágil, y eso es lo que ha permitido que fuera aprobado finalmente en la Comisión de Constitución y en el plenario del Senado, tal cual ocurrió este martes pasado. Claro, el trámite que queda ahora es que esto pase por diputados, se apruebe y cambie radicalmente la justicia como la conocemos hasta hoy aquí en Uruguay. Y otra cosa buena es que se hayan puesto todos de acuerdo, todos los partidos políticos. Sí, esto fue fruto de un acuerdo de todos los partidos, los tres que integramos la subcomisión representábamos a tres partidos distintos, el senador López Pazqué por el Partido Colorado, el senador López Goldaracena por el Frente Amplio y quien habla por el Partido Nacional, y vamos hacia un proyecto, hacia un sistema que actualiza y moderniza, a llorna, digamos, las disposiciones del Código de Proceso Penal, porque en el Uruguay en el año 89 se hizo un ayornamiento muy importante, una actualización muy importante del Código de Proceso Civil, pero inexplicablemente quedó para atrás el tema del proceso penal. Y el proceso penal continuó siendo, como decía Couture, desesperadamente escrito. Con lo cual seguimos con un proceso muy lento, en el que el juez muchas veces dictaba el auto de procesamiento, que no tiene otra significación que el inicio del proceso, disponía la prisión preventiva del encauzado, y recién tres, cuatro años después se dictaba la sentencia de condena o de absolución, cuando ya más nadie se acordaba del tema, y cuando probablemente el propio encauzado ya ni siquiera estuviera privado de libertad, ya estuviera suelto. Entonces, eso es violatorio de muchos tratados internacionales que el país ha suscrito, entre ellos el Pacto San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derecho Humano, y se nos ha señalado, en más de una oportunidad, que estamos de alguna manera en una situación de retraso frente a otros países de la región, como Chile, Perú, Argentina, Paraguay, que han hecho reformas en ese sentido al proceso penal. Hay cambios interesantes, senador, por ejemplo, que el fiscal sea quien investigue, que se hagan audiencias públicas y abiertas, algo que de repente nosotros tenemos alguna idea por películas en otros países que pasan este tipo de cosas, pero incluso puede estar presente la prensa, si es que el juez no determina lo contrario. Y lo que usted decía recién, bueno, la prisión preventiva se supone que tiene que bajar la cantidad de personas que esperan justamente a la resolución del juez en prisión. Claro. Se supone que las sentencias ahora, sobre todo en los delitos donde hay situaciones de flagrancia, un delito flagrante o semiplena prueba, pero donde es muy fácil o rápido reunir la prueba suficiente para dictar sentencia, en las que la sentencia se va a poder dictar en cuestión de 3-4 días, en vez de esperar 3-4 años, y en donde fundamentalmente se va a dilucidar, como usted decía, es decir, el fiscal es el que va a dirigir el procedimiento, la policía va a estar bajo la órbita del fiscal, bajo la directiva del fiscal, deja de ser el juez el que instruye y arma toda la parte probatoria, y el juez queda reservado exclusivamente para la dirección formal de las distintas etapas del proceso, es quien preside la audiencia, es quien concede solicitudes del fiscal o del abogado defensor, y se reserva fundamentalmente para ser el que dicta la sentencia, con una mayor objetividad. Hay quienes dicen por allí, discúlpeme que interrumpa, que los fiscales hoy siguen dependiendo del poder político, en este caso del Ministerio de Educación, que ahí hay una pata floja del sistema. El proyecto en sí no refiere al tema de la ubicación institucional del Ministerio Público, porque el proyecto de código está referido exclusivamente al contenido del código y del proceso. Ahora, sí hay proyectos, y esto es una tarea que quedará para el próximo periodo legislativo, en donde va a haber que ubicar institucionalmente de una nueva forma al Ministerio Público, a la fiscalía. Fuera de la órbita política. Exactamente, por la misma relevancia e importancia que va a adquirir el Ministerio Público dentro del desarrollo del proceso. Hoy el Ministerio Público está dentro de la estructura de la Administración Central, porque es una repartición dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Habrá que ver, hay un proyecto concretamente que plantea la posibilidad de transformar al Ministerio Público en un servicio descentralizado, hay otras ideas que apuntan a crear, a darle una entidad o una característica institucional similar al Tribunal de Cuentas o a la Corte Electoral. En fin, habrá que ver cómo se reubica, y esa será una tarea seguramente de las primeras que va a tener que abordar el nuevo Parlamento, si existe y si persiste la voluntad de llevar adelante este código, de que se apruebe... ¿Se sale en esta legislatura, diputados vota esto en esta legislatura? El propósito, o lo programado, o lo en principio acordado, es que el proyecto se trabajara en profundidad en el Senado y en la Cámara de Diputados no fuera objeto de mayores cambios, de mayores modificaciones, y de que fuera aprobado rápidamente. Así como también se habla de la posibilidad de que las modificaciones en el Código Penal, es decir, ahí estamos hablando del derecho material, no del derecho procesal, sino del Código Penal, que está en la Cámara de Diputados, en la medida en que sea aprobado en la Cámara de Discutido, largamente en la Cámara de Diputados, después en el Senado también sea objeto de un tratamiento rápido y se apruebe sin modificaciones lo que se consolide o se apruebe en la Cámara de Diputados. Eso permitiría que en el 2015, cuando se instala el nuevo gobierno, en el presupuesto quinquenal, que se tendrá que votar a fines del 2015, habrá que prever los recursos necesarios para hacer las transformaciones y cambios que esto va a implicar dentro de la estructura, tanto de los juzgados como de las fiscalías. ¿Se precisan más jueces? ¿Se precisa otra infraestructura? Se precisan jueces, se precisan tal vez menos funcionarios en los juzgados, pero sí más funcionarios en las fiscalías, y se precisa dotar a las fiscalías de una capacidad, digamos, logística, que evidentemente hoy no la tiene, para poder hacer el trabajo que le encomienda el nuevo código. Y la idea es que finalmente, después de implementado, votado los recursos, e implementado, es decir, llevado a la práctica la estructura logística que se necesita, para que comience a funcionar, en el 2017, en principio, estaría comenzando a regir el nuevo código, comenzaría a regir plenamente en la vida institucional, en la vida jurídica del Uruguay. Hay un tiempo por delante todavía, por lo menos, estamos hablando de tres años para que esto se haga realidad. Naturalmente. La base es la aprobación del nuevo código, que eso sí, es un tema que viene, ya le digo, desde el 2006, se integró una comisión para empezar a modernizar las disposiciones del código de proceso penal. Recién ahora se llega a una etapa como es la media sanción en el Senado de este proyecto. Esperemos que antes de que termine este periodo en febrero, la Cámara de Diputados también lo pueda sancionar y transformar en ley, para que definitivamente ya quede claro en el nuevo gobierno que el código de proceso penal es ley y entrará a regir en el próximo periodo. Eso es lo que motivará entonces, que habrá que discutir los recursos, habrá que armar la logística y modificar la infraestructura física de los juzgados y de las fiscalías, dotar de los recursos técnicos y humanos necesarios para que, en principio, en 2017, pueda comenzar a regir plenamente como ley en el derecho uruguayo. Bien, nos queda un minutito nada más. ¿Se va a candidatear a la intendencia de Tacuarembó, no? Sí, sí. Yo ya había anunciado la voluntad de ser candidato. Es una reclamación que tengo desde hace ya unos cuantos, dos o tres años por lo menos. El actual intendente, que le dicen el intendente de Esquerra, que pertenece a mi mismo sector político, a mi mismo partido, ha sido intendente ya durante dos periodos, no puede ser reelecto. Y hay una, bueno, presión, un planteo que viene de muchos tiempos desde la población, desde la gente, lo cual determinó que yo aceptara la posibilidad de la postulación. Y en las elecciones internas obtuve ya una cantidad de convencionales más que suficiente para poder postularme como candidato a la intendencia por el próximo periodo. ¿A nivel nacional usted va de suplente de la reñaga a las listas? Sí, tengo entendido que eso es lo que ha trascendido en la prensa. No sé, no estoy manejando el tema, no desconozco cómo va a quedar finalmente la lista. Gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a usted. Nosotros vamos cerrando por aquí el programa. Nos reencontramos la próxima semana en Poder Pensar. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!